¿Cómo es posible pasar en nueve meses de esto a esto? Del infierno al paraíso, de la crítica despiadada a la gloria. Esta es la historia del eterno cara y sello del fútbol, del odio al amor. Un solo paso, un momento, un partido o hasta un gol. En los primeros meses de 1986 nadie pensaba que Colo Colo era el eterno campeón. Nadie habría apostado que levantaría la copa número 15 de su historia. El equipo era resistido. Todos querían ver correr la cabeza del técnico. Tienen que saber un técnico de Colo Colo que corresponde. Por favor que se vaya y se lo pedimos por el bien de la institución y se lo pedimos en pleno aniversario del club. Por favor se lo pedimos que renuncie y se vaya solo. Y se va a hacer un bien para él y un bien a la institución. ¿Qué ocurrió entre medio? La historia incluye un entrenador que salía del estadio escondido, un chancho en la cancha, un volante goleador y un atacante que llegó de España y que encontró su lugar en el fútbol. Y en el último capítulo una final soñada. Muy emocionante. Fue la verdad que un campeonato que valió la pena estar ahí metido en el grupo de jugadores. Hace momentos inolvidables por todo lo que vivimos, el triunfo tras triunfo, después lograr el campeonato después de mucho tiempo con los golos. Y ese año fue espectacular, fue maravilloso. La verdad que de ser de los mejores años que yo he vivido en el fútbol fue el 86 con Colo Colo. Pero no nos adelantemos. Esta historia merece ser contada desde el inicio. Enero de 1986, Miguel Elías Esbir Barco, más conocido como Miguelo, tiene su jornada de fama en el Festival de Viña del Mar con el pegajoso ritmo de su éxito, Filo Contigo. En aquellos días, Colo Colo se despide de Pedro García, el entrenador que había ganado los títulos nacionales de 1981 y 1983. Claro, de eso habían pasado tres años y la presión aumentaba. El reemplazante, un joven Arturo Salah. El problema, apenas cinco años antes, como jugador de Universidad de Chile, había anotado este gol que eliminó a Colo Colo de la Copa Libertadores. Obviamente nosotros cuando supimos que tenía Arturo Salah a Colo Colo, nosotros más o menos pensábamos que se podía provocar un cierto rechazo, pero no al nivel que se provocó. Sé que es un club al cual cualquier profesional del fútbol quiere llegar en algún momento de su carrera y espero dar todo de mí para que lo que en estos momentos ha sido un poco resistido, a corto plazo, digamos, se revierta. Llegó un entrenador nuevo que no está identificado con el club, que está identificado con el archirrival, por lo tanto fue muy tranquilo el inicio de ese campeonato y de ese año. 36 años de edad, su primera experiencia como entrenador de un equipo profesional, identificado además con el archirrival. Salah no la iba a tener fácil con los hinchas salvos, quienes además ven partir a inicio de temporada al histórico arquero Marius Venn. Esta verdadera historia de suspenso que se vivió en torno a los arqueros de Colo Colo en las últimas semanas, tuvo momentos de incertidumbre hasta el final. Cuando se pensaba que todo ya estaba listo, Venn se reunió a solas con dirigentes de Colo Colo, integrándose luego Luis Gómez de Cobreloa. Tras algunas aclaraciones, se procedió a la firma de los contratos entre las partes interesadas, Cobreloa, Colo Colo y Mario Venn. El titular indiscutible en el arco sería Roberto Condor Rojas. Más adelante te hablaré de él y verás sus atajadas. Por ahora te cuento que Venn se va y Colo Colo comienza la Copa Chile, entonces llamada Copa Polla Land Chile, con una dolorosa caída 1 a 0 frente a Palestina. Salah lo pasa pésimo. Ni siquiera la goleada 3 a 0 sobre Unión San Felipe en la fecha siguiente, sirve para calmar los ánimos de la siempre exigente afición Colo Colina. Pese a todo, sus pupilos nunca dudan de él. Este triunfo viene a respaldar la labor de Salah. De todas maneras, creo que los jugadores que entramos al campo de juego acá en San Felipe deberíamos dedicarle el triunfo a Arturo y nuestro apoyo, porque creo que se lo merece. El 70% del plantel era formado en casa, o sea, nacido y criado en el club, entonces nosotros sabíamos que era calzar la camiseta de Colo Colo, la presión que había. Y la verdad, yo tengo que ser muy sincero, yo nunca sentí presión de jugar en Colo Colo, nunca. Jamás, o sea, yo la presión no... A mí me enseñaron desde chico ahí en Colo Colo que había que ir para adelante y tratar de ganar. Y así le damos, pero yo nunca sentí la presión. Pero a este equipo le cuesta demasiado ganar. Empate a 2 con Naval, empate a 0 con Fernández Pial. Un revitalizador triunfo, 1 a 0 sobre Everton y un nuevo empate a 2. Esta vez, frente a Unión Española. A fines de marzo, el cacique iguala sin goles con Cobre Andino en el Estadio Nacional. Y la hinchada pierde la paciencia con Arturo Salah. En la fecha siguiente, la crisis es total. Derrota 1 a 0 con Guachipato en la región del Bío Bío. Salah está en su peor momento. Colo Colo está cuarto en el grupo sur a 3 puntos del líder Guachipato y a solo 2 unidades del colista Concepción, con quien deberá jugar este fin de semana. Si llega a perder, Colo Colo podría ser colista. José García, vicepresidente del club, reconoce el difícil momento que vive la institución. Las cosas no se han dado como es lo esencial y lo principal para nosotros que funcione y efectivamente existe una preocupación. Estoy muy preparado para esto y lo seguiré afrontando porque estoy convencido de lo que estoy haciendo y tengo el apoyo del plantel y de los directivos. Y mientras eso esté incólume, yo voy a seguir adelante y voy a sacar esto adelante. No, no lo querían. Así de sencillo, no lo querían y efectivamente ese partido no nos fue bien en Concepción y ahí Arturo quería renunciar. Y nosotros le dijimos que no, porque no renunciara, que se pusiera firme, que nosotros estábamos firmes con él, que siguiéramos, que íbamos hasta la muerte con él y que las convicciones que él nos había inculcado de un principio teníamos que hacerlas valer y que los resultados ya iban a venir. Yo recuerdo que hubo momentos que él tuvo que salir con el auto de Carabineros, para que no le hicieran nada. El final de la historia de Colo Colo en esta copa es predecible. Los salvos siguen empatando. Apenas logran tres triunfos, vuelven a perder con Guachipato y quedan eliminados. La punta izquierda y con su velocidad impide cualquier intento de los rivales por darle alcance. Bueno, tranquilidad, pero a la vez muy triste, porque un partido realmente que dimos muchas ventajas. Era caótica la situación, en los entrenamientos la gente a tirarnos piedra, a nosotros no, básicamente al técnico, que en este caso era Arturo Salah, pero él estuvo firme, nosotros firmes con él y terminamos doblando en la mano a todo el mundo. Las expectativas para el torneo nacional, que arranca en julio, son muy bajas. El diagnóstico es claro. El equipo necesita más poder ofensivo. Necesita un refuerzo en su ataque. Yo sí tengo la esperanza que va a poder ser esto liquidado en forma positiva y todavía tengo la esperanza que vamos a contar con algún refuerzo, en delantera sobre todo. Pese a todos los pronósticos, el equipo vence 1 a 0 a Magallanes en el debut. Si te gusta el fútbol, toma 100. Te cuento la campaña. Luego, Colo Colo empata con San Luis y logra, al fin, dos triunfos consecutivos. 2 a 0 frente Quique. Y 2 a 1 ante Universidad Católica. ¿Se encendía la mechita de la ilusión? Para nada. Colo Colo pierde 3 a 1 con Palestino. Y 1 a 0 con Universidad de Chile. Tuvimos bastantes problemas. Incluso me aportó un partido, que creo que fue con la U que perdimos. Y nos apedraron los autos a la salida, ahí por maratón. La gente no gritaba cosas. O sea, fue algo bastante complejo, porque a lo mejor hoy día puede ser más normal. Pero en esos tiempos no era normal esta agresividad mostrada por la hinchada, la gente que le gustaba el club. Luego se recupera y vence por la cuenta mínima a Rangers. Pero vuelve a caer. Esta vez, 3 a 1 con Naval. Entre medio, algo cambia. Al fin llega el anhelado refuerzo. Viene desde España. Y es seleccionado nacional. Luego de un mes de conversaciones con el ex delantero del Málaga y Cobreloa, Colo Colo hoy llegó a un completo acuerdo con el jugador. La tienda del cacique pagará por el pase de Rubio 60.000 dólares con cuotas trimestrales a partir de marzo del próximo año. Ahora todo depende de mí. En Colo Colo llegan los mejores. Creo que hice méritos para llegar. ¿Y por qué se demoró tanto en llegar? Las cosas hay que meditarlas mucho porque yo ya tengo un poco de experiencia, que a la vez también la de mi padre, que hace que medite más las cosas. Yo estaba jugando en España y me llamaron del club que querían tenerme ahí. Yo le dije, bueno, es una buena posibilidad estar en Colo Colo a quien no le va a gustar. Así que vamos entonces, apostemos ahí y afortunadamente resultó todo bien. Rubio debuta en la novena fecha. Entra en el segundo tiempo contra Fernández Vial. Colo Colo gana 1 a 0. Un hombre le cambió la cara a Colo Colo. Entró en el segundo tiempo Hugo Rubio y cambió toda la dimensión del fútbol de Colo Colo. Y Colo Colo se arrimó a una muy buena victoria. Aquí está en Zoom Deportivo Hugo Rubio con él, Pedro Carcuro. Hugo Eduardo, muy buenas noches. Harto que le costó debutar en Colo Colo, pero al final parece que valió la pena la espera. Sí, buenas noches. Gracias a Dios, gracias al tiempo que esperé, que no fue causa mía los problemas. ¿Y quién fue la causa? ¿Quién fue el culpable? No, no, no. Son cosas lentas que cuando se maneja esto de contratos es lento. Y bueno, en cuanto al debut, gracias a Dios que empecé con el pie derecho. A pesar que me la jugaba un poco, como se dice, por haber estado tres meses sin haber jugado un partido. Pero con los deseos que tenía creo que bastaron. Y después tú sabes que los resultados mandan. Ya después yo me acuerdo que tuve la posibilidad de llegar y empezamos a ganar inmediatamente. Y caí como parado ahí. Pero los problemas no se acaban de inmediato. El cacique suma dos empates y pierde 2 a 0 frente a Cobreloa en Calama. Hasta que llega un punto de inflexión. A fines de septiembre, Colo Colo recibe a Audax Italiano en el Estadio Nacional y lo golea 6 a 0. Jaime Pío Vera aporta con dos goles. Él no lo sabe, pero esta sería su temporada más goleadora. No me fue muy bien. Bueno, eso me costó, me costó, no me costó, digo, yo digo que fue importante en mi carrera porque después de eso ya a nivel internacional yo vino la Copa América, anduvimos bien. Y ahí eso me permitió de que me vieran de otras partes. Y ahí después me fui el año 87 a jugar a Griezel. Claro. Pero hice muchos goles para ser el medio campista. Muchos goles. Normalmente los medio campistas te hacen 5 o 6 goles, yo hice 14, imagínate. Con el triunfo, el cacique da inicio a una racha de 12 partidos sin derrotas. Con 6 triunfos, incluido un 4 a 1 sobre Palestina. A mediados de noviembre hay un empate que pasa a la historia. Pero no por el juego ni por el resultado. Los salvos igualan 1 a 1 en el clásico frente a la U. Pero la noticia principal está fuera de la cancha. Un chancho, ¿sí? Un chancho cae desde la galería. Entre los 70.000 fanáticos del domingo en el Estadio Nacional hubo uno muy pintoresco. Un chanchito que la barra de Colo Colo lanzó a la cancha con la camiseta de la U. Pero con el fervor del partido, el animal quedó abandonado en la pista y tuvo que ser recogido por carabineros, los que lo trasladaron hasta un recinto policial, donde permaneció detenido hasta hoy. Este mediodía, el animal quedó en libertad. Luego de pagar una multa de 5.000 pesos, los directores de la barra estudiantil de Colo Colo recuperaron al porcino, quien celebró ruidosamente su salida. En un automóvil fue trasladado hasta la sede de Colo Colo. Claro que en el trayecto, el marrano siguió portándose mal e hizo pasar más de un bochorno a sus amigos del Colo. El chanchito dijo que el percance del domingo no lo amilana para nada y que este fin de semana viajará hasta Talca para seguir alentando a su equipo. Luego, no hizo más declaraciones, porque esta noche ofrecerá una conferencia de prensa. En diciembre, Colo Colo sufre su última derrota en el torneo. Quizás no lo recuerdas, pero visitar a Fernández Vial no era una tarea fácil. Si no me falla la memoria, lo dirigía a Acosta y eran partidos muy duros, muy duros porque el profe Acosta jugaba en la Uruguaya, por lo tanto, él decía, acá está el Pájaro Rubio, está Jaury, está en esto, péguenle a esto. Entonces entramos, ya sabíamos que nosotros íbamos a entrar y nos íbaban a buscar. En menos de diez días, Hugo Rubio ha sido expulsado del campo de juego en dos ocasiones. El 8 de diciembre, frente a Arturo Fernández Vial, en el Estadio Regional de Concepción. Y este miércoles, en el partido frente a Naval, en el Estadio Nacional. En ambas oportunidades, por aplicar punta-pie a un jugador rival. Es indudable que con esta conducta el delantero Albo perjudica al resto de sus compañeros y a la institución. Tiene algunos atenuantes, Hugo ha estado constantemente recibiendo muchos golpes. Yo podría contabilizar tres o cuatro penales que no le han cobrado en este último tiempo. En uno de esos partidos, claro, nos buscaron y uno contestó y, claro, ¿y cuánto se llama? Bueno, como pasa a veces en el fútbol, que te sorprenden y reaccionan y te expulsan. Bueno, hay que conversar mucho con él y espero que las autoridades del fútbol protejan al jugador que quiere dar espectáculo, al jugador hábil y actúe en consecuencia. Sí, lamentablemente estoy perjudicando al equipo y a mí, pero me considero un tipo equilibrado que he perdido dos veces el equilibrio en estas dos fechas seguidas. Pero después de esto creo que nunca me van a expulsar porque sé controlarme. En ese momento no me controlé y ahora sé lo que se sufre estando fuera. Pero hay un dicho antiguo y que cada cierto tiempo se vuelve una profecía. De atrás pica al indio. Tras la dolorosa caída 1 a 0 en el Dío Dío, Colo Colo al fin logra aceitar sus piezas y comienza la remontada. Siete triunfos en línea. El cuestionado Arturo Salá acerca a su equipo a un liderato impensado meses atrás. Y Jaime Vera está implacable frente al arco rival. Lo recuerda muy bien, sobre todo jugando en El Salvador frente a Cobresal. Un gol que hiciste como de más de 25 metros a Julio Acuña. Me sale a marcar Suazo, ¿te acuerdas? Julio Suazo. Bueno, Suazo que jugaba de volante. Y yo le amago, piso la pelota y me voy, se la tiro, se la adelanto un poquito y me voy en velocidad y él me seguía. Y de ahí mismo, pum, le metí el pie abajo a la pelota y terminó el gol porque Acuña estaba adelantado. Exacto. Arco sur del Salvador, del Estéol Cobres, me acuerdo, perfecto. Tras empatar con Guachipato, Colo Colo llega a la última fecha como puntero, con los mismos puntos que Palestino. Los salvos vencen 1 a 0 a Deportes Concepción. Los árabes también cumplen su tarea y derrotan por el mismo marcador a Fernández Villano. El campeón entonces se tiene que definir en una final. Se creó un campeonato que para mí, en el recuerdo, creo que fue el campeonato más importante que yo tuve. Y por cómo se disputaron los últimos partidos, eran todas finales. Si ganaba un equipo ya se podía prever que era el campeón. Esa vez fue una de las pocas veces que el fútbol chileno ha tenido una final de campeonatos largos. Creo que han habido dos en la historia del fútbol chileno y una es esa. Yo recuerdo muy bien que nosotros jugábamos con Concepción en Santiago y Palestino tenía que jugar con Fernández Villano en Concepción. Nosotros sí ganábamos, que de hecho ganábamos el partido de Concepción y Palestino enredaba un punto, éramos campeones. Claro. Pero Palestino ganó. Y ahí fuimos a la final. Expectación esta mañana en entrenamiento de Colo Colo. Cientos de hinchas llegaron hasta Pedreros. Y el técnico Arturo Salah los autorizó para ingresar al recinto de práctica. El plantel hizo fútbol recreativo por espacio de una hora. Colo Colo no contará con cuatro titulares para la gran final. Carrido operado de menisco. Saavedra lesionado. Mazormeño y Jauregui suspendidos. El entrenador aún no ha definido la formación para mañana. Vamos a definirlo en el transcurso del día. Tenemos varias alternativas y como es mi norma voy a tener una conversación primero con los jugadores y luego vamos a darlo a la publicidad. Y llamamos a los dirigentes porque resulta que el partido no está dentro de los cálculos. Y nosotros empezamos a reclamar un premio por el partido, por el campeonato. Claro. Que era lo normal. Estoy hablando que esto era como tres, cuatro horas antes del partido. Llegó la directiva Colo Colo al hotel. El estadio ya estaba lleno. Ya estaba lleno. Faltando tres, cuatro horas ya el estadio tenía 75.000 personas. Y bueno, hablamos con los directivos. Fuimos un grupo de jugadores a hablar con Peter Dragicevich, que era en ese momento el presidente. Y le exigimos un premio por ganar el partido. Y ellos nos dijeron que no, que no correspondía. Entonces nosotros dijimos, bueno, si no, no jugamos. Y ahí empezamos los tiras y aflojas y que amenazas para allá, amenazas para acá. Al final llegamos a un acuerdo. Señoras y señores, tengan todos ustedes muy buenas tardes. El saludo del área deportiva de Televisión Nacional. Lo decíamos hace algunos días en Viña del Mar. Siempre presenten los grandes acontecimientos deportivos. Hoy estamos aquí, en directo, en el Estadio Nacional de Santiago, para llevar a ustedes la finalísima del campeonato profesional de fútbol. Colo Colo o Palestino, ¿cuál será campeón? Y con un estadio como nos gustaría siempre verlo, repleto de público. 28 de enero de 1987, la gran final televisada para todo Chile. Hay más de 70.000 hinchas en el Estadio Nacional. Colo Colo y Palestino definen al campeón de 1986. El ambiente es increíble. Por años de años, recordaremos este partido en un Estadio Nacional llenísimo. Pero la final fue increíble porque el estadio estaba llenísimo, no estaba más gente. En esos tiempos la escalinata del estadio llena. No se podía ni subir ni bajar ni al baño. Con el goleador de Colo Colo, con Jaime Vera. Está lindo para jugar, comentaba. Sí, porque acá en Chile no estamos acostumbrados a ver este marco de público y motiva mucho al jugador, en general a los dos equipos que se están peleando, algo muy importante para jugar un buen partido. Las últimas instrucciones de Arturo Salah. Bueno, que ganemos. Eso es lo que dijo Arturo, que ganemos, que juguemos fríamente y que sea un buen espectáculo para este público que respondió a esta gran final. ¿Se casa mañana? Sí, eso el viernes me parece. No estoy tan metido aquí en esta cosa que ya ni sé cuándo me caso. Cuando faltan 25 minutos para las 9 de la noche, se inicia el fútbol con 24 grados de temperatura en Santiago de Chile. Jaime Vera. Marcador 0 a 0, minutos iniciales. El arranque de Rubio, la marca de Soto. Ahí va Rubio, al frente Soto. Acompaña a Remetria, el uruguayo. Rubio, habilitado vice-marín. La pide Gutiérrez. Ahí está Gutiérrez. El casi gol para Colo Colo. Primera llegada profunda. Hugo Rubio por la derecha. Va Gutiérrez por el centro. La marca de Salinas, también de Dumont. Siempre Rubio. Buscó a Bello. Acompaña a Vera. Juan Gutiérrez, atención. Juan Gutiérrez, Gutiérrez. Y se salvó Palestino. El manotazo de Cornés. El palo, tras la maniobra sensacional de Juan Gutiérrez. Como para verlo repetido. Otro casi gol de Colo Colo. Le tocó para la zurda y tira de derecha. No alcanza a rozar. Cornés viene de vuelta. Y cuando va Jaime Vera, no puede hacer pie. Y la pelota va afuera. Pide, pide. Hugo Rubio penal, no me pareció. Eso es lo que ve Fabián. Igual que usted. Ahí está Oscar Fabiani. Se la jugó a Tupo. ¡Tupo! Era bueno todo. Yo creo que tanto Palestino como nosotros, como jugamos tantas finales anticipadas, producto de que si ganaba uno era campeón, ya como que llegamos a ese partido como que los dos pensando que podíamos ser campeones. Yo creo que iba a salir campeón el que mejor jugara ese partido, pero los dos por merecimiento y por equipo eran los dos posibles campeones de ese campeonato. Eran dos muy buenos equipos. Si uno lo coloca al día de hoy, es difícil encontrar un equipo que tenga las figuras que tenía en ese momento estos dos equipos. Y por ende podía ganar cualquiera. Cambia de posición constantemente Hugo Eduardo Rubio. Ahora Pizarro a 40 metros. Aparece Astengo. Atención, bien habilitado. ¡Astengo! De nuevo estuvo sensacional. Con una pierna salvo Marco Cornel. Palestino es uno de los mejores equipos de Chile. Tiene un libreto claro. Espera en su propio campo y busca hacer daño de contratar. Para Palestino. A correr Fabiani. Se equivocó Rojas. ¡Fabiani! Y se equivocó Fabiani. Lo impidió Roberto Rojas. ¡Caramba! Ahora juega Colocón. Lo tendremos tiempo a lo mejor para ver aquello que fue el casi gol de Palestino. Lo tuvo Fabiani. Pero sigue Palestino. Por allá va Holguín. Holguín frente a Hermasábal. Holguín. Ahora hay tiempo Sergio. Sí, ahora vamos a presenciar cómo reaccionó. Roberto Rojas. ¿Qué se puede decir a esta altura de un arquero que pasó a la historia por sus errores extradeportivos? Esta vez no te hablaré del famoso episodio en el Estadio Maracaná. No te hablaré de Roberto Rojas. Esta vez solo te hablaré del cóndor. Y esta otra gran salvada de Roberto Rojas ante un descomunal error de Oscar Rojas. Ahí va Fabiani por la derecha. Gran pase. Fabiani. Roberto Rojas. Qué buena toda la carga del equipo de Palestino. Ahí va Fabiani. Jaime Vera. La marca de Soto. Rubio. Qué bien. Está Cornés. Lindo cambio para Revetria. Destapado como puntero. Concurre opaso a la marca. Siempre Revetria. La pide Vera. Gran jugada de Vera. Atención. Ahí va el pillo. Jaime Vera. No está. No, no. Estuvo bien Imperatore. Muy cerca. El fútbol continúa. Atención. Revetria. La marca de Salinas. Bello. Llega Rubio. Gutiérrez. Rubio. Mucho Rojas. Rubio. Salvó Montenegro. Necuñir. Se juega con fervor. Pizarro. Ahí va Jaime Pizarro. Linda Zurda. No está con eso. Qué bien juega Colo Colo. Luis Rojas. Ahí va Rojas. Sale Oscar Rojas. Roberto Rojas. Miró hacia atrás para ver si el tiro iba adentro o no iba adentro. Buscando la referencia del vertical izquierdo Roberto Rojas. Los Siones Adams. Varoniles en toda su línea. Esto va a concluir en el primer tiempo. Imperatore mira su reloj. Y cuando reglamentariamente estamos en 45 minutos exactos, concluye la primera parte. Colo Colo cero. Palestino cero. Final del fútbol chilenio. ¿Lo pasaron mal ese primer tiempo? No. El segundo tiempo lo pasamos mal. Hubo momentos del partido el segundo tiempo que fueron caóticos. Ya todo listo, Pedro. Vamos a ver Colo Colo. Segundo tiempo. Vamos a ver si esto se define. Empate a cero. Quedan 45 minutos para definir al campeón. Ahí inició el equipo de Colo Colo. Cargando hacia la izquierda de su pantalla, señora, señor. Es decir, hacia el arco norte. Miles de banderas blancas al viento. Bondeando en estos momentos. Pidiendo el triunfo del equipo popular. Marca de Bello. Ormazaba lo termina todo. Rodolfo Dubó. Montenegro. Proyección de Opasso. Ahí va Opasso. Aparece. Lo corre Pizarro. Hay córner para Palestino. El tercero. Arco Sur. Sector derecho de la vanguardia tricolor. Viene Osorio a servir. Por acá vino Pizarro a decir, ante una pregunta mía, que él no había cometido la mano en la jugada del primer tiempo. Que había sido Chupete Ormazaba. Las cosas en su punto. Entonces, a mano peligrosa. Perfecto. Osorio. Rivolguín. Hay saque de meta favorable a Colo Colo. El marcador está igualado. Sin goles. Astengo estaba adelantado. Ahora va Ormazaba. Buen cambio de frente. Por allá está Revetria. Marca de Salinas. La pide Mera. Grande gol de Revetria. Revetria. Y da Gutiérrez. Como para haberlo repetido todo esto. Claro que bien han dado Revetria. Se la llevó con el cuerpo. Muy bien ahí. Hace enganche hacia adentro, hacia afuera. Y su centro. Y él muy derecho. Va a buscarla con la pierna derecha siempre. Eso lo pone incómodo. Pero buena jugada. Sobre todo de Revetria. Luis Rojas. Infracción de Revetria. Marco Paso por la derecha. Al frente Pizarro. El partido parece estar para cualquiera. Hasta que aparece el goleador del equipo. La apertura del marcador en esa final. Tu gol. ¿Cómo lo recuerda Jaime? ¿Cómo fue? Lo recuerdo muy bien. Porque agarró la pelota de Revetria. Un uruguayo que jugó un colo colo. Por el lado derecho. Y fue encarando. Fue encarando, encarando. Se pasó un par de jugadores y llegó al área. Revetria. Ahí va Revetria. La pide Vera. Siempre Revetria. Gran maniobra de Revetria. Y a Magoqui a tirar el centro. Entre el portero y los defensores. Y él lo tira en diagonal un poco hacia atrás. Gran maniobra de Revetria. Vera por el centro. Líder. Vera. Jaime Vera. 21 minutos. La gran jugada del uruguayo de Letria. Y yo venía, venía con la jugada. Venía intentando entrar al área con la misma jugada de Revetria. Y bueno, me dio el pase y le pegué cruzado. Al segundo palo fuerte abajo y fuerte en el gol. Sí, pues fue una alegría inmensa ese momento. La pausa. La caja de cambio perfectamente bien administrada. El acompañamiento de Jaime Vera. Y el goleador de Colo Colo. ¿Este gol para quién, Jaime? Seca abajo, cruzado. Segundo palo. La bandera blanca es al viento. El grito de Colo Colo. 80.000 personas en el Estadio Nacional. El país está gritando Colo Colo. Lo hizo Jaime Vera. Lo construyó el uruguayo Revetria. Fue un estallido, un júbilo importante en mi vida. Salí gritando, pero en la zona donde fue, en la zona norte, mis papás se ponían en la zona sur. Entonces estábamos lejos. Yo recuerdo muy bien que salí gritando hacia la banca. Y bueno, nos abrazamos ahí con los jugadores. Y el infaltable micrófono del Cañón Alonso. Entre medio de todas las durmas jugadores que estábamos celebrando. Y me decía, Jaime, el gol. El gol, porque eso hacía él. Yo no sé si te acuerdas. Sí, me acuerdo, perfecto. Era ese estilo. El gol, el gol, ¿y qué? Claro, ¿y qué le iba a decir yo si estábamos todos gritando como locos ahí? En esos años uno podía acercarse a la banca, hacer entrevistas, podía estar al borde de la cancha, como pasó, como pasaba en esos años. Pero hoy día eso es imposible. Hoy día cuesta, incluso a los periodistas nos cuesta entrar al estadio. Hay que acreditarse, hay que pasar barrera. No se podía entrar a los camarines. Incluso yo asistía a charlas de los camarines en los entretiempos. Cosa imposible hoy día. Viniendo en medio campo, Revetria ha estado formidable. Ahí viene Revetria, desde otra posición. Levanta la vista para engañar. Encara y pasa entre dos. Sigue jugando muy bien. Siempre vista arriba. Ubica a Vera y se la toca justo. Y Vera, goleador de Colo Colo. Uno de los goleadores del campeonato. No perdona. La derecha baja, cruzada. Gran figura, Revetria hizo toda la jugada. Y venía actuando muy bien hace bastante rato. Al principio le costó entrar al ritmo. Pero ahora era el conductor. No apretaba para el estilo de medio campo. Desde ahí salía Revetria. Y Revetria le puso a este hombre goleador de Colo Colo. Jaime Vera, autor de tantos trascendentales, le puso la pelota para que batiera con él. El campeonato se acerca. Pasos acuatados para Colo Colo. Desde otra posición. La derecha, cruzada, baja. Imposible para Corbés. Jugada perfecta de Colo Colo. Revetria la generó. Este hombre puso la rúbrica. La ventaja alba obliga a los árabes a salir al ataque. Ahí está Núñez. Cómo se nos ha ido el segundo tiempo. Sin problemas, astengo. Pero intenta Osorio. La pidió paso. Habilitado ese hombre, dice Montenegro. Y se la jugó. Roberto Rojo. Sí, estaba habilitado. Enganchado Jaime Pizarro. Te dije que te hablaría del contra. Pero en realidad no es necesario. Con las imágenes es suficiente. Un arqueraso. La gente mira a Marín pensando que él debería haber decidido. Pero usted, desde muy buena posición desde arriba, ha apreciado que Roberto Rojas estuvo realmente sensacional. Ahí tira Núñez. Y hay un gran salvado de Rojas. Realmente notable. Roberto Rojas. Esa salvada fue espectacular. Una salvada para un campeón. Lo que hizo Roberto Rojas fue notable ante la aparición destapada. Libre del hombre de Palestino que pudo haber sido Soto. Sí, el número tres, Ricardo Toro. Ricardo Toro. Ricardo Toro es el que se encontró con ese regalo. Una serie de pifias en la defensa de Colo-Colo. Absolutamente habilitado Ricardo Toro. Tira, pero ahí estaba Roberto Rojas, capitán de Colo-Colo, que ya había salvado. Vean toda la situación. Viene el tiro de esquina servido por Núñez. Ahí vienen los errores de Colo-Colo. Uno que no le da, el otro que le da mal, el otro que no le da. Y queda. Vean cómo habilita todo Núñez. Pero va al piso justo cuando tiraba. Y Núñez ve que se recupera Rojas, que estaba la pelota bailando. Y deja, cubre con su cuerpo, la brillantísima acción del capitán del equipo popular. Nosotros ganando 1-0 y ellos nos empezaron a atacar, atacar, atacar. Y ahí Roberto se transformó en figura. Lo mejor que quiero es que me tocó como compañero. Y en ese aspecto yo no tengo nada que decir, porque era espectacular. Yo lo vi hacer cosas increíbles, increíbles. Sobre todo en el partido con Palestino. Bueno, y los partidos también de la eliminatoria también tapó cosas que eran casi imposibles. Y obviamente a mí me hubiese gustado que su vida hubiese ocurrido con la normalidad de cualquier futbolista. Después de haber seguido a jugar a Brasil, después de haber jugado en Europa. Y ha tenido una carrera notable como la pudo haber tenido. A correr Jañonera, con falta del Colocolino. Hay tiro libre para Palestino, 42 del segundo tiempo. Le hizo el mal el cambio a Colocolo, ya con una mentalidad muy defensiva. Palestino se acerca, el ambiente es tenso. Pero Colocolo, por algo, es el eterno campeón. A salir jugando, a tranquilizar, a manejar el balón. El balón ahora es de Palestino. Y Colocolo trata de sacarla para adelante a como dé lugar. Ahí salva Pizarro. Ahí ayuda Renetria. El espacio para el portador como Rubio. ¿Qué se puede atirir? Ahí va Rubio. ¿Quién va a atirir? Rubio, Rubio. Rubio, Rubio, Rubio. Lo dijimos. Con la camiseta en la mano. La camiseta se confunde con las banderas blancas. El torso del nudo. Es fiesta popular. Es Colocolo que grita en todo el país. En Punta Arena. En Arita. En Iquique. En Puerto Montt. En el Estadio Nacional. En todas partes. Es el grito de Colocolo. Es la fiesta de Rubio. Es la fiesta de Colocolo. Después de Capizarro, después de alguna chilena, no sé si de Rebecha. Y salgo de la mitad de la cancha. Y me paso al defensa. O sea, un pique de la mitad de la cancha. Y me paso al defensa. En la mitad. Y me enfrento a Corrénes. Que estaba en el arco. Y ahí rematé. En donde saliera el balón. Uno dice, realmente la puedo colocar. Pero no, rematé. Yo siempre, normalmente, siempre remataba al primer palo. Me gustaba más rematar al primer palo. Rubio, Rubio, ¿para qué ha puesto esto? Colocolo está se levantando. Por todo mi familia, por todo. Su décima quinta estrella. Para toda mi familia, Rubio. Y la celebración que era la parte más importante que yo tenía en mis goles. Lanzo la camiseta. Lanzo la camiseta a la tribuna. O sea, la galería en este caso. Y doy media vuelta a Olímpica. Y después de ahí me sale el cañón Alonso a entrevistarme y todo eso. Y bueno. Y lo que siempre recuerda a mis hijos es el tremendo pique que me mandé yo a los 90 minutos. Y después para... Porque fue más grande el pique que me mandé a la tribuna a celebrar. Entonces, yo decía, no, sacaste fuerza. Yo decía que es impresionante cuando uno hace un gol. Esa fuerza que saca, no sé de dónde, pero... Y en el minuto 90. Más que el futbolista, que era en ese momento el futbolista Hugo Rubio, fui a donde un amigo. Porque teníamos muy buenas relaciones con él en esa época. Había muy buenas relaciones entre los periodistas y los jugadores. Se podía alternar, no había zona mixta. Se podía... Compartir un café después de... A veces en un fin de semana uno... Había una relación importante en el tercer tiempo, diría yo. Que se manejaba mucho en esos años. Qué jugada, qué epílogo, qué vuelta olímpica de Rubio. Hugo Rubio, todo esto. Un golazo, un golazo para culminar todo esto. Le ha pasado la camiseta a Juan Gutiérrez, tarjeta amarilla, por abandonar el campo y por sacarse la camiseta. Ahí viene Rubio repitiendo y va a finalizar una jugada extraordinaria. Cono, cono, de derecha entre Arquero y Posta engañado, que esperaba el tiro cruzado Cornés entre Arquero y Posta. Aquí está Rubio, el hombre del golazo, el hombre que le aseguró el título, el hombre de la Vuelta Olímpica, el hombre que se ha puesto la camiseta al revés y es la camiseta de Gutiérrez. La vez la regaló, la regaló al pueblo, la regaló a los hinchas, la regaló a los coloquilos. Me la pasó Juan Gutiérrez, me la pasó y me la puse al revés y terminé jugando, claro, con esa. Que hoy día yo creo que me hubieran expulsado siete veces por jugar con la camiseta al revés y que era otro compañero, pero no se puede, claro. Ya era amarilla ya y después pasó eso. Pero ahí está, en ese tiempo, esas cosas se dejaban pasar. Que pasaban otra camiseta para, digamos, en el entretiempo para cambiarte y a mí no me gustaba cambiarme, era como una especie de cabra, a mí me gustaba seguir con la camiseta. El problema es que la camiseta que nos pasaron del segundo tiempo, esa que era Colo-Colo, blanca, con rivetes negros, pero no era igual a la del primer tiempo. Entonces, yo no estaba dispuesto a sacarme la camiseta. Entonces, jugué con dos camisetas, en el fondo. Jugué con dos camisetas en ese momento, me pongo la otra encima de la que ocupé en el primer tiempo. Hugo tira su camiseta ahí en la celebración, al público, ¿no es cierto? Se la saca, la lanza, y teníamos que seguir jugando. Entonces, no tenía camiseta Hugo. Y yo, como andaba con dos, me saco la camiseta y se la paso para que él termine jugando. Entonces, al final de cuentas, Hugo terminó jugando los minutos que quedaban con mi camiseta. Entonces, esa es un poco la anécdota de lo que pasó en ese momento. Y, bueno, hoy día lo cuento con mucha alegría, porque en ese momento lo único que queríamos era terminar, abrazarnos, celebrar, dar la vuelta olímpica. La jugada muy buena. Fue un despeje largo de Orbasaban y una media chinena de Revetria para habilitar a Rubio, que salió desde su propio terreno. Ahí no hubo quien lo frenara. Tuvo fondo, velocidad, picardía y tranquilidad. Abrazo para Hugo Rubio. Queda algo de juego todavía. El gol de Rubio, ¿a los cuántos minutos? A los 43 minutos, Hugo Eduardo Rubio para el título para Colo-Colo. Ahora a esperar. ¿A esperar qué? Si la fiesta ya empezó. En todas partes, ¿no es verdad? La fiesta empezó de Arica a Macallares, como dice el himno de Colo-Colo. Claro que empieza la fiesta. La fiesta alba. La más impensada de todas. La de Colo-Colo campeón de 1986. El título que nadie esperaba. El fútbol continúa. No fue en un lado la jugada. Fue un partido memorable. O sea, yo en la historia que puedo tener como jugolista o en el paso por el fútbol, yo creo que ha sido uno de los partidos más tensos, más apretados, que me ha tocado jugar. Es un título diferente, porque partió con mucha adversidad. Quiero quedarme con esta imagen, la del cóndor campeón. Quedarme con el arquero, con el ídolo Colo-Colino, por esta vez. Dando a todo el país, el gran capitán Roberto Rojas. Ahí está Eber Revetria, que apareció en esta final. El uruguayo para ser una vez más campeón. Al viejo estilo de los uruguayos. Campeones. Y las banderas blancas en el nacional. Peter Raficevic, el presidente que no se aguantó en la tribuna. Se metió a la cancha. ¿Por dónde atar Arturo Salah? Aquel. Aquel que pedían que se fuera a comienzos de año, que hoy es campeón. El primer año en el fútbol profesional chileno. Y Arturo Salah es campeón. Ahí hay hombres en el suelo. Ahí está Stengo. Ahí está Roberto Rojas. Es la fiesta del fútbol. ¿Con quién estará abrazado Roberto Rojas? Y Arturo Salah con más abrazado. Decime. Decime, está de puta. En estos momentos, el capitán de Colo Colo recibe de manos del presidente de la Asociación Nacional de Fútbol, el señor Miguel Losur, el trofeo que acredita Colo Colo como campeón del fútbol ciudadano. Quizás no lo sepas, pero Salah dirigió a Colo Colo hasta 1990 y entre medio ganó más trofeos. Hay quienes dicen que él formó la base del equipo que fue campeón luego de la Copa Libertadores en 1991. Este título, el de 1986, es el que inicia todo ese proceso. Nos queda esta imagen, la de Colo Colo campeón cuando nadie lo esperaba, la del título en el que el indio tuvo que picar de atrás, la estrella número 15 del firmamento Albo, la de Colo Colo, campeón ese torneo nacional de 1986. Es impresionante cuando el pelotazo va en busca de Marcelo Salas en posición de adelanto. Anisos acá sobre la cancha de Nacional, la gente se está cuareciendo detrás de donde pueda, porque anisos pero del porte de unas bolitas de estas de las que jugaba cuando chico. Dicen que hay que jugar como sea, cuando sea. Las condiciones son iguales para los dos equipos. Esa es una regla universal. Contra viento, lluvia, rayos, la falta de oxígeno y todas las inclemencias climáticas. Así se escribieron grandes historias del fútbol y una que otra curiosidad que dio la vuelta al mundo. Partidos en mundiales, goleadas inesperadas, aguaceros impresionantes que fueron el marco de noches felices para La Roja. Parece que va a ser la noche de los poraguas felices. Chile de la cabeza de Iván. Sí, anécdotas de momentos incómodos para los futbolistas hay muchas y hoy te recordaré de esos días en que el rival a vencer también fue la madre naturaleza. La lluvia es quizás el más común de los embates climáticos que se viven en el deporte. Claro, sobre canchas embarradas es que varios partidos, sobre todo en el fútbol, se convirtieron en imborrables para los fanáticos. Por eso de este viaje y por los recuerdos se inicia en 1974 con un choque que seguro recuerdas. Mundial de Alemania Estadio Olímpico de Berlín. Chile cerraba su participación en la Copa con la esperanza de conseguir una victoria frente a Australia. Sin duda que nos afectó mucho porque jugar en una cancha anormal en condiciones donde prevalecía el agua pero ya no como cuando llueve normalmente hicieron que fue un verdadero diluvio el que cayó el segundo tiempo después de invertir. El elenco dirigido por Luis Álamos venía de perder frente a la poderosa Alemania Federal y rescatar un empate frente a Alemania Democrática. Ahí va Chile Ahumada no puede captar. Branch. Ahí está el gol. Ahí está el gol de Chile. Y ha sido Ahumada quien ha marcado. Gol de Chile. Ha marcado Ahumada para Chile. Ante la débil selección oceánica había que conseguir sí o sí los dos puntos y ojalá por goleada para así soñar con una clasificación a la segunda ronda aunque eso estuvo lejos de ocurrir. 22 de junio de 1974 Estadio Olímpico de Berlín ante 15.000 espectadores se jugaba su última carta a Chile ante el cuadro australiano desde el fondo el gran Elías buscando el chino Caselli probando de 30 metros el chino jugaba con el 7 claro bajo una torrencial lluvia el equipo liderado por Elías Figueroa Francisco Chamaco Valdés y Carlos Caselli no pudo romper el cero en el arco de los australianos El agua pero ya era insoportable jugar a ras de piso de esa forma nuestro fútbol se vio perjudicado Claramente la lluvia fue factor no se podían dar dos pases seguidos comentar los seleccionados para intentar aplacar algo las críticas de la prensa que no comprendía el pobre empate conseguido Totalmente eso fue la decepción más grande porque nosotros si ganábamos sin duda que seguíamos nos podíamos seguir con con muchas pretensiones de pasar la primera fase y la decepción fue grande en el camarín En fin lo cierto es que ese día 22 de junio de 1974 Chile no supo vencer a su rival en un choque marcado para siempre por esa tormenta perfecta que lo dejó fuera de la Copa del Mundo pero ese no es nuestro único recuerdo bajo la lluvia en una máxima cita planetaria ¿Te acuerdas del estreno de Chile en la Copa del Mundo Sub-20 de 1987? Sí esa edición se disputó en Chile y la gran fiesta arrancó en el Estadio Nacional ante la poderosa Yugoslavia que tenía entre otras figuras al gran Davor Zulker esa tarde del 10 de octubre los 67.000 espectadores que ocuparon las galerías en Niñoa a pesar del aguacero fueron testigos de una derrota dolorosa No sabemos si el barrial de la cancha fue factor pero los europeos se florearon con goles de Boban Stimac y un doblete de Zucker para decretar el 4-2 final Con lluvia donde nosotros aquí en Chile llueve un poquito y se suspenden los partidos de los muchachos no estamos acostumbrados a jugar con lluvia con barro ellos sí ellos juegan con nieve con barro entonces nos pasaron a llevar y por eso te digo también la envergadura física la experiencia que ellos traían de Europa entonces hay un montón de cosas que no son excusa ni mucho menos la enfrentamos y yo creo que la hicimos bastante bien Desde el Estadio Nacional Sergio Livingstone ¿Y qué es el que le cuente? ¿Se puede demostrar la lluvia? Está lloviendo Pero alto porque no todas son malas para la roja cuando se juega con lluvia ¿Cómo olvidar esa mítica noche de los paraguas felices? Sí capítulos antes te conté de esa revitalizadora victoria ante Ecuador rumbo a Francia 98 en el que un invitado poco grato no quiso estar ausente La roja llegaba a esa fecha de las clasificatorias tras un pobre empate en Venezuela que le terminó costando el puesto al técnico Xavier Azcargorda El debut de Nelson Acosta sería contra una complicada selección ecuatoriana pero también ante una cancha golpeada por la tormenta La lluvia más que un enemigo se convirtió en un ingrediente perfecto para una noche de ensueño la gente se está cuareciendo detrás de donde pueda porque la viso pero del porte de una bolita detrás de las que tiraba cuando chico de nuevo la está pidiendo Iván por acá viene Salas Salas el pivoteo Iván Iván la cabeza de Iván a la tercera para la vencida el primero cayó el segundo también y aparece la cabeza ganadora en tantas canchas del mundo Iván Iván Chile Chile es el grito grande enorme en esta noche que parece que va a ser la noche de los caraguas felices Chile de la cabeza de Iván esta hora Atención por el otro lado de Lino Miranda el golecillo Marcelo Salas aparecía Miranda aparecía Salas el coto pero quien estaba Zamorano quien apareció apareció Faban está ahí Iván Chile con el enorme Marcelo Salas va a buscar a Iván 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 favorando el gol del italiano del Inter está casi llorando el pelado Zamorano por dos Salas y Estai los responsables de los festejos de un estadio nacional que ese día volvió a creer en su equipo simplemente una noche feliz a pesar de la lluvia Chile 4 Ecuador 1 nos vamos para la casa de cabeza Chile tuvo a Ecuador ya pero salgámonos un poco de Chile ¿por qué será que noches tormentosas son sinónimo de gestas heroicas? Martín Palermo fue un ejemplo más de aquello contexto Argentina con Diego Armando Maradona como entrenador pende de un hilo rumbo a Sudáfrica 2010 a dos fechas del final se ve las caras contra Perú el monumental de River con la necesidad de sumar tres puntos a los 47 minutos Higuaín marcó el 1 a 0 transitorio pero el miedo llegó a los 89 bajo una lluvia impresionante Reingifo decretó el 1 a 1 ese fue el momento perfecto para la irrupción del Titán Un gol milagroso el festejo desenfrenado de Maradona y esta postal que pasó a la historia te hablé de Maradona uno que nunca tuvo problemas para jugar en el bar este video es una muestra de eso en un partido a beneficio jugado en Nápoles en 1984 simplemente increíble y del agua al viento con momentos que dieron la vuelta al planeta por lo espectacular y extraño movimientos insólitos e incluso peligrosos para los jugadores y árbitros arranquemos con este caso reciente entre Argentina y Marruecos 2019 amistoso internacional jugado en Tanger que tuvo como gran protagonista a las cambiantes ráfagas que por muchos momentos hicieron imposible que se jugara aunque más increíble que aquello fue este autogol en Italia durante la final del Scudetto de la Serie D del 2013 entre el Delta Porto y el Ischia sin palabras increíble se nos va de rato se nos va de toccata Magini es autoreto del Pico imágenes que dieron la vuelta al mundo como este tanto en la octava división inglesa entre el Turok y el Romford en 2005 ¿qué se puede hacer contra eso? pero equipos más importantes del viejo continente también sufrieron las tempestades del viento amistoso internacional entre Maccabi Haifa y el Dinamo de Kiev en 2012 y otra vez la pelota tomó curvas extrañas que terminaron en autogoles anecdóticos lamentablemente no todo es risa lo que ves es el duelo entre el Orlando Pirate y el Black Leopard en la Premier League de Sudáfrica en 2007 apenas 5 minutos en el marcador y una tormenta de viento dejó varios lesionados por la impresionante violencia con la que se movieron los carteles publicitarios en el campo en el campo es un granito acto de naturaleza aquí está el live acción ahora velo en el back velo en los bancos los jugadores no se cuenta hay un parque oh, hay un golpe y un parque y un parque flanque acrócó un parque un parque se golpeó completamente de la blu Maloneke caught en el medio ahí ahí está el gusto de la luz de la frente al lado Más que por las condiciones del tiempo, la falta de oxígeno propio de la altura es un tema delicado en el fútbol. Varias expediciones sudamericanas a La Paz o Quito terminaron con equipos fusilados, mordiendo el polvo de la derrota, llevándose también una humillación. Llegamos del aeropuerto al estadio, del estadio a los balones de oxígeno que habían en el camarín, y ahí esperar el partido. Mira, quisimos jugar por esa cosa natural que tiene el futbolista, que no, si nosotros estamos bien preparados, pero yo creo que no duramos ni 15 minutos, ni 15 minutos corriendo como corríamos habitualmente. Un ejemplo es este, 1 de abril de 2009, y la irregular selección argentina de Diego Armando Maradona visita al siempre complicado reducto Hernando Siles de La Paz. Para los trasandinos, nunca fue grato jugar en Bolivia, pero lo ocurrido esa tarde no lo esperó nadie. Ni la presencia de Messi alcanzó para evitar una goleada histórica, 6 a 1. Argentina no pudo en su difícil visita a La Paz, la selección boliviana lo pasó por encima. Cada gol de Bolivia era un puñal en el corazón. Nos llevamos una goleada que no, que si la pensábamos antes del partido era imposible. Una boleta sin precedentes, aunque por lo general, para nuestra selección ir a jugar a territorio paseño trae buenos réditos. Solo para refrescar la memoria, traigo estos goles del 30 de marzo de 2004. Se lo toma con calma Chile, Salas, 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 el portero y gol de Chile, hay gol de Chile, el notable tiro libre de Marcelo Salas, la aparición de Boisés Villarroel, y el gol de Chile, otro enganche de Pinilla al centro, y el gol de Chile, el gol de Chile, el gol de Mar González, la notable jugada de Pinilla. El proceso de Juvenal Olmos tenía una parada compleja en la altura y el equipo respondió a la perfección. Cosa genética tal vez, lo cierto es que definitivamente jugar contra la falta de oxígeno no es algo para todos. Esa pelota naranja característica del fútbol sobre la nieve, una imagen tan hermosa como poco vista por estos lados del mundo, aunque en Europa es frecuente encontrarse con esos parajes. El 14 de abril de 1998, el Spartak de Moscú recibió al Inter de Milán por la vuelta de las semifinales de la Copa UEFA. La capital rusa había sufrido un fuerte nevazón, que no impidió que se jugara a pesar de que la cancha era una mezcla de hielo con barro. Eso poco le importó al cuadro italiano, que con doblete de Ronaldo y participación activa de Iván Zamorano, logró pasajes para la gran final del torneo continental, el que semanas después lograría el título de campeón. En 2013, Estados Unidos y Costa Rica jugarían el partido más frío del que se tenga registro en el gigante norteamericano, en un duelo inolvidable. Los termómetros marcaban 7 grados bajo cero y los ticos, poco acostumbrados a esa temperatura, exigieron que no se podía jugar en esas condiciones, algo que fue desestimado por la CONCACAF. Yo simplemente iba pensando que lo iban a suspender, que en cualquier momento lo paraban, pero siguió los minutos y el partido siguió normal, por más reclamos que hacíamos. Hablábamos a Ryan Ruiz, que era el capitán, que fuera a hablar con el árbitro, el árbitro decía que era cosa del comisionado. Este solitario gol de Clint Dempsey decretó un 1 a 0 clave para que los estadounidenses se metieran en la Copa del Mundo de Brasil 2014, aunque lo que más se recuerda es la tormenta de nieve que se dejó caer esa noche en Dempsey. En 2018, el Partizán y el MAC jugaron en Belgrano un partido por la primera división de Serbia, bajo este escenario, todo nevado. Las líneas apenas se veían y los arcos tuvieron que ser pintados con franjas negras para que se pudieran observar. Increíble. La más reciente es esta, en la Superliga de Turquía. El Sivasport visitó al Basak Sehir, pero lo cierto es que con sus camisetas blancas se camuflaron perfectamente bajo la lluvia. Una situación particular, en medio de un clima poco amigable de la madre naturaleza. Las últimas tempestades vividas en un campo de juego tienen relación con los rayos, descargas eléctricas que pusieron en jaque incluso la salud de los jugadores. Es 1998 y el Moroca Xbalot y el Homo Cosma tuvieron que suspender su partido luego de que un rayo dejara a varios futbolistas tirados en el césped. En Perú, algo similar sucedió entre el Sport Águila y Fuerza Minera, en la Copa Perú 2014, con el defensa Joao Contreras como el gran damnificado. Compañeros, sí, lamentable, al parecer una descarga eléctrica ha caído en el escenario deportivo. Me hicieron todos los exámenes, gracias a Dios todo salió bien, mi organismo está perfecto, no habrá ninguna secuela. Lo único que esperar nomás es las heridas que cicatricen. Te podría mostrar estas imágenes en un clásico uruguayo, disputado con una neblina muy densa. O contar la historia del arquero Sam Bartram, que por culpa de la poca visibilidad, no supo que el partido se había suspendido 15 minutos antes. Cuentos del fútbol. El tiempo es un elemento más dentro del interminable folclor del deporte reno. Vamos a esta imagen. Ahora te voy a contar por qué un ador festeja y otro reprueba. Estamos en los Juegos Olímpicos de Londres 2012. Ahí está, la largada de los 400 metros libres con Ryan Napoleón de Australia, Giorgo Kiss de Hungría, Conor Dwyer de los Estados Unidos, Yang Sun de Chile. Con 20 años de edad, Sun Yang se convierte en el primer nadador chino en ganar una medalla de oro. Y serían dos, 400 y 1500 metros libres. Ahí está Sun, alejándose del récord del mundo, pero acercándose. No, hasta el minuto lo tiene, hasta el minuto lo tiene. Las manos van antes que la línea. Ahí está Park, oro, en los 400 metros libres. Ahí está Sun, el chino. Park en la segunda ubicación. Primer lugar entonces para el chino que celebra eufórico, Yang Sun. Muy pronto, algo comenzaría a ir realmente. Queda Sun Yang, obtiene estos logros, ¿no es cierto?, para la natación en China y se produce un fenómeno increíble en China mismo. Pasa a ser un personaje, pero así un ídolo máximo. Pero comienzan las polentas. Es detenido por conducir sin documentos. Choca su Porsche con un autobús. Pelea con sus compañeros. Incluso pide repetir el himno chino cuando se cae la bandera en una premiación. Él transmite una actitud frente a sus competidores. Yo creo que es poco habitual en un nadador. En general, de verdad, la natación es un deporte muy, muy competitivo. Bueno, como todos, pero sí hay una costradía. Ya hay como respeto. Ya hay respeto de los ganadores hacia los perdedores y de los perdedores hacia los ganadores. Acá yo creo que su soberbia fue mucho mayor. Entremedio da positivo en un control de dopaje en 2014. Al año siguiente se ausenta de un control. Y en 2018 incluso rompe con un martillo un recipiente que contenía su propia sangre. Pero todo se sale de control. Luego le pasaría la cuenta. Se decía, esto son especulaciones, se decía que incluso la Federación Internacional de Natación como que protegía a este nadador. Nunca se comprobó, nunca, pero en el fondo, claro, dejan demasiadas cosas sin resolver. Y eso hace que la gente especule, obviamente. Con esa fama llegamos al Mundial de Natación de Corea del Sur 2019. El controvertido Yang va a disputar los 400 metros estilo libre. Y todos quieren ganarle. Todos le tienen sangre en el ojo. El mejor tiempo en las competencias de Corea lo tiene justamente Sun Yang. Es su cuarta medalla de oro en este mundial. No escucha las polémicas, no escucha las críticas o no quiere escucharlas. Es el tetracampeón. Pero ahora viene lo más polémico. El australiano Mac Horton se niega a subirse al podio con Yang. Puede costarle una... Bueno, pero se presentó. Pero se niega a subirse al podio. Increíble. No hay ninguna reconvención de parte del dirigente que le entrega la medalla. Lo saluda y él, él acepta a que está Sun Yang recibiendo la presea dorada con la arrogancia que tú planteaste. Está enojado, ¿eh? Sí, tiene una cosa así como de... Está muy enojado él, además. O sea, está entre felicos y enojado. Yo creo que por el mismo tema de el australiano. Hace hincapié. De su medalla de oro. Realmente no me había tocado. Y mira, y ni siquiera se saca la foto. Y Gabriel Edetti, en cambio, tiene una actitud completamente distinta porque se incorpora a la plataforma donde está el primero. Él estaba tercero, subió un peldaño y esto es lo que ha ocurrido entonces. No quiero compartir el podio con alguien que tiene el comportamiento que él tiene. Puedo aceptar que me falta el respeto a mí, pero faltárselo a mi país china es algo lamentable. La historia daría un giro, por ahora. ¿Se acuerdan del frasco roto con un martillo en 2018? En febrero, el Tribunal de Arbitraje Deportivo sanciona a Yang con ocho años de suspensión por el sospechoso incidente. El chino puede apelar, pero por sus antecedentes, todo indica que su carrera ha terminado. Y será esta la imagen que más recordaremos de él. Bueno, ya, ha castigado ocho años, se pierde, yo no sé si tiene 28, va a tener 36, ya no tiene mucha vuelta atrás, digamos. Final abierto para una historia llena de intrigas. Al igual que esta. 24 de septiembre de 1988, Juegos Olímpicos de Seúl. El estadio olímpico está lleno. Hay expectación por presenciar una carrera que se anticipa como histórica. Claro, nadie sabe que luego sería recordada como una de las grandes farsas del atletismo mundial. El atleta con el número 159 es Ben Johnson. Nació en Jamaica, pero se nacionalizó canadiense. Mirada al frente, balazo. El resto es historia. 9 segundos, 79 centésimas. Nuevo récord mundial. Ben Johnson es el hombre más rápido del mundo. Todos querían ver a Carl Lewis. Terminaron viendo a Ben Johnson. Es tanta la diferencia de Johnson con el resto de los velocistas, que en la meta se da el lujo de levantar el brazo y mirar hacia el lado. Pero uno va a los Juegos Olímpicos a ganar. Se da lo mismo la marca. Y él cuando ya se vio ganador no tiene ni idea si va a correr en 9, 79 o va a correr en 10, 15. Lo mismo. Simplemente esta rivalidad era sacarle la cresta a Carl Lewis y eso era todo. Medalla de oro. Gloria. Fama. Contratos millonarios. Johnson está en la cima del atletismo. Pero todo se derrumba tres días después. El hasta ahora recorrer mundial fue descalificado en los Juegos Olímpicos de Seúl por haber dado positivo en el control antidoping posterior a la final de 100 metros. En aquella prueba se impuso con un registro de 9 segundos y 79 centésimas. Marca que fue borrada automáticamente de las listas al comprobarse que Johnson había tomado una sustancia anabolizante llamada estanozolol. Por un lado sentí alegría en el sentido de que Carl Lewis no estaba recuperando el oro, pero por otro lado dije, chuta, este es el deporte que yo quiero. Empezar a cuestionar, de decir, chuta, qué onda, ¿cachai? Yo siempre ya con ese sueño de llegar a los Juegos Olímpicos, bueno, algún día voy a llegar. Todo extraño, ¿cachai? Esa cámara y esa llegada al aeropuerto cuando lo sacan de la villa y cuando se llega no sé dónde, ¿cachai? Era de acuerdo presente, o sea, todo, 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 esos ojos con la vista, la parte blanca de los ojos totalmente amarilla. En la orina de Johnson se encontraron restos de estanozolol, un potente esteroide anabólico. El mundo entero se pregunta, ¿por qué lo hiciste, Ben? Claramente los más perjudicados son los amantes del letismo y el ambiente que se genera negativo de ver, chuta. Y día los tres deportes con mayor cantidad de dopaje son, o cuatro deportes, son el ciclismo, el letismo, la natación y la arterofilia. Esos son los cuatro deportes que tienen mayor cantidad de consumo de sustancias prohibidas. Johnson es despojado de la medalla de oro, que pasa a ser de Carl Weiss. Según su manager, las pérdidas económicas ascienden a 15 millones de dólares. Es suspendido de por vida. En tres días pasa del cielo al infierno. Y ahora creo que estaba tratando de nuevamente entrenar para competir en categoría máster, pero no le va a dar, no le va a dar, no le va a dar. Pero, ¿sabes? Johnson no es el único que se dopa. Cinco de los ocho finalistas de Seúl alguna vez estuvieron involucrados con casos de dopaje, incluido Carl Weiss. Tiempo después, Johnson participa en campañas contra el dopaje. Me dio las reglas, me puse, me puse, como todo el mundo debería ser puse, y eso es lo que creo. 25 años después, todavía he sido puse por algo que hice. Se luce anabólico desde hace cientos de años, o sea, no es algo nuevo. Lo que pasa es que se focalizó justamente en un atleta que habló mal de los gringos, y habló mal del Cometeo Olímpico y de la IAF un par de días antes, y finalmente se diseñaron con él, le terminó ganando el ícono máximo del atletismo americano, que era Carl Weiss, y dijeron, es el momento de liquidarlo, toma, ahí está tu control de dopaje. ¿Sabes? Y en esa época está comprobado que muchos de los controles, especialmente los atletas americanos, los tiraron a la basura. Un ícono del deporte mundial, cuya carrera se derrumba por un esteroide anabólico. En 1997, en plena decadencia, Johnson se transforma en el entrenador personal de uno de los mejores futbolistas del mundo, uno que, de seguro, conoces muy bien. Me duele mucho porque me cortan las piernas, porque me dan por la cabeza en un momento donde uno tiene la posibilidad de resurgir, de un montón de cosas. Vamos de a poco. Estamos en marzo de 1991. Tras el triunfo 1 a 0 de Nápoles sobre Bari, Diego Maradona es seleccionado para el control de dopaje. Los rumores en Italia se hacen realidad. El argentino da positivo por cocaína. La prensa, burlada por Maradona en Ezeiza a su llegada, se congregó en un cruce carretero cercano al aeropuerto, por donde todo hacía suponer que pasaría el deportista. Oca, oca, oca. Quédate por ahí un poquito. Luego de casi una hora de espera y varias conjeturas, los reporteros se retiraron de este lugar, mientras otros, con mayor suerte, acertaron a esperarlo en la casa de sus padres, ubicada en el barrio de Boto y no en la suya, en el de Palermo. En cambio, su representante Marco Franchi, quien llegó hoy junto a Maradona, solo señaló sobre las acusaciones de uso de cocaína, que durante toda su carrera le han hecho más de 1.500 exámenes y que jamás le habían encontrado nada. Además, se refirió a su eventual regreso a Italia. Bueno, él va a volver siempre y cuando necesite volver por un trámite jurídico, por estos problemas que se han planteado. O algún día podrá volver para ir de vacaciones, lo que sí que pasa es el fútbol, no, no. Entre tanto, durante toda la tarde llegaron hasta el número 4575 de la calle Cantilo diversos amigos de la familia, para asistir al cumpleaños de una de las hijas de Diego Armando. Con él intentamos luego conversar, aunque con escasos resultados. No, no, él está en este momento, está ocupado, está con la familia, no quiere ser molestado. En todo caso, ¿sería posible que él viniera a conversar con nosotros por intermedio del Intercom? No, señorita, no quiero molestarlo tampoco. Está bien él ahora. Escándalo mundial. Muchos no lo creen. Incluso en nuestro país. No, pero yo no creo. Yo conozco a Diego Armando Maradona y me cuesta mucho pensar que haya ocurrido lo que dicen que ha ocurrido. Maradona es suspendido por 15 meses y regresa a Argentina. Pero los problemas no terminan. El caso Maradona ha revolucionado al mundo deportivo. Y por supuesto, aquí en la Argentina, donde ha sido considerado el ídolo máximo de todos los tiempos, la hinchada, sus seguidores, se resisten a creer lo indementible. Diego Armando Maradona, drogadicto. El viernes 26 de abril, desde este departamento ubicado en el barrio Caballito de Buenos Aires, la Activision de Investigación de Narcotráfico, encontró a Maradona bajo los efectos evidentes de haber ingerido cocaína. Desde este toldo, la policía logró rescatar 30 gramos de cocaína lanzado por uno de los dos acompañantes del futbolista, cuando se producía el imprevisto allanamiento. De ahí fue trasladado a la comisaría 22, sección de narcotráficos, cuando los análisis demostraron que Maradona sí había consumido cocaína. Luego de permanecer más de 30 horas arrestado, fue dejado en libertad condicional. Muy grave no es, muy grave no es, porque es para consumo personal de él, por lo que yo entiendo, ¿no? Que tenga plata no quiere decir que consuma más que otros, consume igual. O sea que es un enfermo como puede haber enfermos en todo el país y en todo el mundo. Y yo opino que a Maradona hay que ayudarlo, hay que bancarlo más que nunca, porque Maradona a la Argentina le dio muchas satisfacciones. Hay personas que cometen muchos errores y no se lo juega como se lo está jugando a Maradona. La historia no finaliza acá. En realidad, ahora viene el episodio más dramático. Tras cumplir la suspensión, Maradona vuelve a jugar. Y la selección argentina disputa el Mundial de Estados Unidos con el 10 a la cabeza. Los exámenes de laboratorio a Diego Armando Maradona, que arrojaron el segundo positivo en Sudopi, se efectuaron aquí en este laboratorio, en el Centro Médico de la Universidad de California, en Los Ángeles. 24 horas sin acceso exclusivo a este laboratorio. La constatación de los hechos se gestó en este lugar con la presencia de la dirigencia argentina, el doctor Donald Catlich, director del Laboratorio Olímpico para el Control Antidrogas, y la presencia de un médico español y el doctor Antonio Lozada, coordinador de este comité de control antidoping. FEDRIN había ingerido algún medicamento, alguna droga, algún medicamento, que tenía como componente FEDRIN y varios derivados. Todo lo que pasó tiene que ver con un error casi infantil de la persona que estaba a cargo de la parte nutricional, que confundió en Estados Unidos uno de los medicamentos que le proporcionaba, y lo cambió por otro, que tenía esa sustancia de FEDRIN, derivado de Marwan, que estaba permitida en otros deportes, pero prohibido en el fútbol. Maradona se retira del fútbol en octubre de 1997. Cuatro años después, en su despedida, paga todas sus culpas. Y ya sé, el doping no es patrimonio de la natación, del atletismo, ni del fútbol, es del deporte. Y no podemos dejar fuera de esta lista a quien se transformó en la mayor decepción del ciclismo, Lance Armstrong. Lance Armstrong siempre fue una estrella y siempre fue mirado como alguien distinto, porque él marcó una etapa muy importante, es mucho ciclista de nuestra época. Lance Armstrong, un ganador, en 1996 logra su mayor carrera. Le extirpan un testículo, sigue adelante, crea una fundación para apoyar a enfermos de cáncer. Lo que viene es una leyenda del ciclismo. Siete títulos del Tour de France entre 1999 y 2005. Una medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Sydney 2000. Lance Armstrong es un deportista sobre el cual se escribieron artículos científicos, porque es el primer hombre en ganar siete veces un Tour de Francia, con un cáncer testicular de por medio. O sea, era un ejemplo desde el punto de vista de la perfección de rendimiento humano en ese deporte. Es un ícono del deporte mundial. Un ejemplo. Hasta 2012. La emoción que solo él generaba, que solo él podía brindar. La emoción del para muchos mejor ciclista de la historia. Champagne en mano a su inseparable familia, el arco del triunfo de fondo. El saludo de sus colegas, sus caídas e interminables levantadas, despegándose una y otra vez del pelotón y festejando en la meta. Así podría contarse la película de Lance Armstrong, el norteamericano, que fue el rey absoluto del Tour de Francia. Una película con un capítulo, el del dopaje, que da para una historia aparte. Para Armstrong ya no habrá brindis. Lance abandonó la lucha. Armstrong declinó continuar su defensa contra la agencia antidopaje. Podría perder sus siete tours. Armstrong ya había sido acusado de dopaje. Siempre lo negó. Esta vez no fue la excepción. No has tomado ninguna performance en el drug de la agencia de tu carrera de ciclismo. Correcto. Pero el año siguiente, Armstrong se confiesa en una entrevista con Oprah Winfrey. Y ya no quedan dudas. ¿Has tomado sustancias banales para mejorar tu performance de ciclismo? Sí. En tu opinión, ¿es posible que ganara la Tour de Francia sin doping? ¿Seven veces en un rato? No, en mi opinión. Fue un golpe muy fuerte para todo el mundo del ciclismo porque se caía una de las grandes estrellas, si no la más grande que teníamos en ese minuto. Es como que en el mundo del básquetbol hubiese sucedido algo así con Michael Jordan. Y yo lo pongo en ese mismo nivel. Hoy día con Roger Federer. Ah, es un gran fallo. Y es un hombre que esperaba que obtenía lo que quería y que controlara cada resultado. Ah, y es inexcusable. Y cuando digo que hay gente que escuchará esto y nunca me perdonan, Sumamos más casos, aquí uno masivo. La Agencia Mundial Antidopaje investigó a Rusia, sí, al país, por denuncias de dopaje sistemático en el atletismo hace más de una década. En 2015 se excluyeron a los atletas rusos de las competencias, incluidos los Juegos Olímpicos de Río 2016. Vladimir Vladimirovich Putin. Los deportistas rusos asistieron a esta ceremonia que servía de despedida para los que hicieran a Río. Y ahí el presidente mostró su decepción. Es evidente que la ausencia de deportistas rusos, líderes en muchas disciplinas, disminuirá notablemente el nivel de competitividad y la espectacularidad de la competición. No podemos estar de acuerdo con la infundada descalificación de nuestros atletas, con historiales absolutamente limpios de dopaje. No podemos aceptar lo que es, de hecho, una abierta discriminación. La sanción cayó sobre muchos, y muchas, entre ellas la legendaria Yelena Isimba Lleva. En primer lugar, gracias por su apoyo. Esto es realmente muy importante. Hoy en día el atletismo se encontró en la situación más difícil. Nos prohibieron ir sin ninguna prueba, impúdicamente y groseramente. No se dio ninguna oportunidad de limpiar nuestros nombres y luchar por el derecho de participar en los Juegos Olímpicos. Por supuesto, esto duele. Esto es desagradable. Pero la pesadilla rusa no termina ahí. A fines de 2019, la Agencia Mundial Antidopaje toma una drástica decisión. Suspender a Rusia de cualquier evento deportivo internacional por los próximos cuatro años. Podríamos pensar que hay ahí también un tema que tiene que ver con dopaje de Estado. Que eso ya estamos hablando que es otra revisión del tema. Porque los Estados normalmente adcriben a lo que es el código de antidopaje. Aceptan, evidentemente, hacer, digamos, que el código sea válido y adoptado por las federaciones al interior de los países. Entonces, el caso ruso sí. Y finalmente quienes se ven perjudicados son los atletas. Ya te vas dando cuenta. Nadie quiere aparecer en esta lista vergonzosa. Porque a propósito de Rusia, nos acordamos cuando en 2016 María Sharapova anuncia al mundo que le detectaron una sustancia prohibida. En Chile, Nicolás Yarris fue castigado 11 meses por dar positivo en un control por estanosolol y lingadrol. En un principio tuve mucho miedo porque no sabía de dónde venían, no sabía de dónde iba a venir. Porque yo de verdad creía que las pastillas estaban limpias porque las venía consumiendo hace dos años. Han sido meses muy duros, con mucho alto y bajo. Uno empezó a leer los castigos que podían venir cuando leíste cuatro años. ¿Qué pensaste? Nada, me puse a llorar al toque. Nada, me puse a llorar al toque. Claro, es que muchos lo atribuyen a la mala suerte, contaminación cruzada o errores de laboratorio. Y sí, puede ocurrir, pero el reglamento es inflexible. El tenista chileno, Nicolás Yarris, asegura que el positivo fue por contaminación cruzada. Y tras cumplir el castigo, comienza desde cero, sin ranking. ¿Más casos? Natalia Ducó dio positivo en un control en 2018. Nunca ingirió ninguna sustancia con la intención de hacer trampa. Siete meses después, fue castigada con tres años. Fuera de los Juegos Panamericanos, fuera de los Juegos Olímpicos de Tokio. Ella dice que no hubo dolo, que otra persona le suministró la sustancia. Una pena, una más en la lista de casos que lamentablemente día a día se vuelve interminable. Porque el deporte del futuro necesita de superatletas. Y claro, el doping como un eterno fantasma siempre, desgraciadamente, está dispuesto a ayudar.